Para no perderte ningún video nuevo, da clic en el botón rojo de suscripción. Después, activa la campanita en la opción Todas. O puedes entrar a revisar directamente en el canal. Video nuevo, miércoles, viernes y domingo. Las redes sociales se han convertido en la ventana ideal para que las personas puedan dar a conocer sus experiencias paranormales más increíbles y aterradoras. En este canal ya te he presentado muchas de ellas y en esta ocasión analizaremos un par de clips compartidos por la usuaria de TikTok, Didi B, quien reveló una situación bastante extraña por la que pasó hace un tiempo. Su experiencia ha adquirido popularidad dentro de esta plataforma pues lo que vivió podría dejar sin palabras a los más escépticos. Sin más por el momento, disfruta de este video. Didi B. García es una usuaria que acostumbra publicar contenido variado dentro de su perfil de TikTok. A veces cómico, a veces personal, e incluso a veces relacionado con el misterio y horror. Estaba viendo en mi ventana y de pronto veo un objeto rojo que cuelga de uno de esos árboles justo ahí donde señaló. Entonces saque mi cámara que hace un poquito más zoom para ver qué es. Enfoco pero hace mucho viento, comenta que qué es que sea. Como no tengo otro lente para hacer más zoom, toco hacerle una foto para así ver un poco más. Si te gustó el video dale like y sígueme que date al final del video te dejo la foto. Navidades las pasamos en Turín. Ese año, ah no, 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 es que viajo tanto. Siento en una película de terror. Sin embargo, nunca había publicado algo tan en serio, al menos en cuanto al tema paranormal, como lo que subió el 14 de abril, pues compartió una extraña experiencia en la que afirma cree que viajó en el tiempo. Yo no sé si soy viajera en el tiempo, muchachos, si esto es un fallo en la Matrix y no sé qué pasó. Pero quédense, a ver, este cuento está fuerte, está candela. Esto me pasó hoy, ahorita, hace ratito. Contexto. Yo me fui a duchar porque tenía que salir. Yo pongo mi musiquita y me meto a la ducha. Estaba escuchando música, estaba súper relajada, no estaba nada tenso ni nada. Este contexto. La ventana que está en mi baño, está a la altura de mi cabeza y es más o menos así, así. Tiene una puertica, como la puertica, pues la ventana se abre así. Entonces, si no la quiero abrir toda, la abre todo. Yo siempre dejo, digamos, como estos centímetros para que entre aire y no se nuble el baño porque me baño con agua caliente, caliente. Entonces, yo llego y la abro y queda este espacio. Así, queda este espacio. Más acá al lado está un espejo, pero queda bien acá. O sea, bien separado de la ventana. Cuando yo me estoy bañando, la ventana se está así de lado, yo me estoy duchando, yo volteo para verme en el espejo. Pero para yo voltear a verme en el espejo, yo tengo que dar un paso, digamos, un paso hacia atrás y recién voltearme a verme al espejo porque está la ventana y en la ventana no me voy a ver porque la ventana es como así. Entonces, cuando yo volteo, que tampoco volteé así, que sí, rápido, ¿no? Yo volteé lento, que sí, así. Y veo en esa separación que queda de la ventana abierta, me veo a mí misma viendo hacia adentro, hacia mí misma. Ustedes dirán, guax, que se fumó, que sí, está drogada. No, 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 no. Era una mañana tranquila. Ni siquiera había, no sé, desayunado, nada. Estaba en mis cinco sentidos, estaba muy cuerda. Y yo no fumo, yo no bebo, no consumo cosas estupefacientes, nada de droga, nada de eso, muchacho. No, no, yo estaba en mis cinco sentidos. Estaba cantando, me acuerdo de todo, perfectamente. Y tampoco fue que haya volteado así, no, no. Por esa engija así, me vi a mí parada, viendo hacia adentro, hacia mí, hacia la ventana. Ustedes no, no pueden creerlo. Mi reacción fue como que tipo... O sea, me quedé paralizada del miedo que yo estaba sintiendo. La música que yo estaba escuchando era un reggaetón y el reggaetón ni siquiera lo escuché más. O sea, todo me sentí, no sé, leí para apartar porque se está acabando. Los días 15, 16 y 18 de abril, compartió las siguientes partes de esta experiencia tan inquietante. Como era evidente, su caso pronto se volvió viral, pues la historia que Didi ve contó, de ser cierta, podría cambiar nuestra concepción del mundo, tal y como lo conocemos. Parte 2 de cómo creo que ves en el tiempo. A ver, yo sé que esto es difícil de creer porque ni yo misma, no sé, creería una historia así, pero sí me pasó. O sea, sí me pasó y vuelvo y reitero, era un espacio así, más o menos donde se ve un rostro. Y, o sea, la vi y era yo, era yo. O sea, no estaba cambiando, era yo. Y no me van a venir así, no, que eso fue que te viste en el espejo. No, 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 ok. La ventana está aquí, ok. Hay un espacio así donde está abierta y el espejo está acá. O sea, yo para verme en el espejo tengo que dar un pasito para verme en el espejo. No era el espejo, porque aparte el espejo es algo chiquito, pues no, el espejo es súper chiquito. O sea, no es un espejo grande que va a reflejar todo. No, 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 no me vi en el espejo. Me vi a mí misma. O sea, fue yo me quedé paralizada en esos momentos, en ese momento, porque hice algo así y luego... What the fuck, lo que vi. O sea, y también, o sea, lo que me pregunto o pregunto que si yo viaje en el tiempo, si es un fallo en la Matrix, porque yo me vi a mí misma y justo en ese momento. O sea, no sé, que viene algo más adelante. ¿Me va a dar alguna señal más adelante? ¿Es parte de qué? ¿De qué cosa? ¿Qué tengo que ver yo ahí? Yo estoy... Temble, temble del miedo. No, ¿por qué? O sea, conté tú en mi lugar que tú te veas a ti mismo en un momento súper íntimo y que, o sea, aparte que tú voltees y te estén mirando así. Súper fío. O sea, eso es para Dios mío. Bueno, no sé, no sé qué pasó. Vuelvo y les reitero, no me fumo nada, no consumo nada, nada, nada. Y yo estaba en mis cinco sentidos. O sea, estaba bien. Lo que yo vi, yo sé que lo vi. Y... No sé, no sé qué pasó. Simplemente, no sé. Y, o sea, si fuera viajado en el tiempo, ¿por qué iría justo a ese momento y no iría a otros momentos donde de verdad he necesitado ayuda? No sé. No entiendo el mensaje que me... Que me mandaste, Díos, del futuro. Si fuiste tú. ¿Cuál es el mensaje que me querías dar? Porque no lo entendí. Creo que viajé en el tiempo, parte 3 y parte final. Al final de mi video te voy a mostrar el baño, cómo es el baño. Y ahí, si no entiendes y quieres contexto, vete a la parte 1 que está buenísima. El video se fue viral y así. Está la parte 1, parte 2 y esta es la parte 3. Antes de mostrarles el baño, quiero darles unas palabritas. Decirles que gracias porque el video se fue viral. Y no pensé que iba a tener tanta interacción. Y iba a comentar tanto. De verdad, gracias por darle like, por comentar, por seguirme. O sea, no creí que se fuera a ir viral. También decirles que hubieran comentarios no tan agradables. Claro, yo entiendo que es un tema que tiene mucho debate. También sé que cuando uno publica un video, es público, lo puede ver cualquiera. Y todos pueden opinar sobre eso porque es algo público. ¿Se entiende? Pero tengan mucho cuidado al hacer este tipo de comentarios porque ustedes no saben la persona que está al otro lado de la pantalla. No la conocen. Y hacer un comentario malo puede afectar a esa persona. Tú no sabes qué está pasando a esa persona. O sea, no saben si tiene ansiedad, tiene depresión. Si este es su vía para, digamos, salir del mundo, exponer, socializar. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando vayamos a hacer un comentario despectivo, por favor. Yo primero, en el video que se fue viral, comencé diciendo que creo, que no sé qué pasó. Y que estoy abierta a las posibilidades de que, no sé, haya sido parte de mi imaginación o no sé. La verdad no sé. Yo lo sentí muy real y yo lo viví. Y digo que lo viví porque se vio muy real. Es el último video que voy a hacer sobre esto. Les digo relacionado sobre esto. Y nada, darles las gracias por de verdad seguirme y todo eso. Bueno, chalala, chalala, les voy a mostrar el baño. Si hicieron muchas que les mostraran el baño. El baño es viejito porque llevo en el campo y es una casa vieja. Esta es la ducha, la que estaban. Y esta es la famosa ventana que yo les digo. Yo no pensé que el video se fuera ahí tan real, pero miren. Si yo lo cierro acá un poquito, no refleja nada. O sea, nada. No es que me refleje aquí ni nada. Y este es el espejo. ¿Vieron que es pequeño? ¿Ok? Miren el espacio que hay, miren. Acá. Por ese espacio fue donde me vi. Por ese espacio. Este espacio fue donde yo me vi. A mí misma. Mirándose acá. No fue reflejo. Voy a responderles algunas preguntas sobre el video que se hizo viral. Si tú quieres saber contexto, vete a mi perfil y ves el video que se fue viral. Ok, nada. Decirles que creo que este va a ser el último video. Porque ya les dije que el último video era el de la parte 3. Pero sí entiendo que se quedaron con algunas preguntas, algunas dudas que voy a tratar de responderlas todas en este video. Me preguntan mucho qué sentí cuando me vi a mi otra yo. Yo me sentí como cuando te dan una mala noticia de esas que tú piensas que no pueden pasar. Me sentí paralizada. Así. O sea, tratando de procesarlo me sentí paralizada y temblaba. A ver, como yo sé que era otra yo y no era algún reflejo mío o algo. Primero, porque no me estaba reflejando en nada. Y segundo, porque la expresión que yo tenía en mi cara no concordaba con la expresión que tenía mi otra yo. A ver, yo tenía una expresión de asombrada como así. Y mi otra yo tenía una expresión seria, así. O sea, no, para nada concordaba y no era que me estaba reflejando. Lo otro es que ella sí estaba vestida y yo no estaba vestida porque yo me estaba bañando. Ajá. ¿Cuánto duró en el instante en que viste a tu otra yo? Bueno, el instante duró, no sé, dos segundos. Fue algo como que yo volteé así. Eh, vi y parpadeé y se espumó. Espero que se pongan un poquito en mis zapatos y analicen cómo se sentiría si ven algo que ustedes piensan que es imposible. O sea, obviamente que también se paralizarían. No reaccionarían como, no sé, hola, decirle hola o hablar ni nada. Porque uno se queda, bueno, lo digo, paralizado. A ver, muchas personas dijeron, no, es parte de tu imaginación que estás de la cabeza, tantas cosas. A ver, fue algo que yo sentí tan real que no es lo mismo soñar a que tú veas un suceso de esto y tú estés despierto. Tú te sientas, tú veas que tú estás despierto, tú no estás soñando. Yo quiero hablar, no voy a hablar más de este tema, pero sí quiero hablar de un tema que creo que les va a gustar aún más. Y es del pueblo donde vivo. Que pasan algunas cosas muy extrañas. Yo no sé cómo me vine para acá, cómo me vine a meter aquí, a un pueblo muy bonito, pero pasan cosas muy extrañas. Acabo de dar cuenta de algo súper aterrador. Y tiene que ver con esta foto. Ya te la enseño, pero antes te voy a decir el contexto de lo que está pasando. Hace algunos días pasó algo que no sé cómo llamarlo. Yo le dije viaje en el tiempo, o fallo en la Matrix, o entré a otra dimensión. Básicamente me vi a mí misma viéndome a mí misma. O sea, me encontré como con otra yo. Y hoy estaba hablando con mi padre y estábamos hablando de cosas cuando yo era niña y cosas así. De cuando me dediqué a la bisutería y eso. Y ahí me di de cuenta de esto. Cuando tenía 12 años, una señora se acercó a mí y me dio unas herramientas para que yo hiciera bisutería. Pulseritas, collares, zarcillos, anillos. Y bueno, un día me puse a hacer un anillo. Para ponérmelo en este dedo, en esta que está acá. Yo todos mis anillos los uso en esta mano. Es algo que mi familia puede confirmar que yo hacía anillos en ese tiempo. Tratando de encontrar la medida con un alambre, dejé como una esquirlita suelta y metí como la cosa que me medía el dedo así en el dedo. Y me corté horrible el dedo. No pasaba nada grave a que me agarraran puntos, pero me corté el dedo. ¿Qué dedo yo me corté? Por medirme el dedo. El dedo de la mano derecha. Este. De hecho, acá tengo un anillo. ¿Y dónde debería tener la cicatriz? En la mano derecha. ¿Dónde tengo la cicatriz? En la mano izquierda. Acá. Miren. Ahí está. Acá está. Y no entiendo por qué tengo la cicatriz en la mano izquierda. Si yo recuerdo perfectamente que me corté en la mano derecha porque me estaba midiendo este dedo. Yo todos mis anillos los uso en la mano derecha. Eso es básicamente lo más extraño que no sé cómo explicar. ¿Cómo se explica que me hice la cicatriz en esta mano y ahora tengo la cicatriz en esta mano? O sea, es algo que no puedo encontrar la explicación y algo de que no me había dado cuenta porque no estoy pendiente así de mi cicatriz después o de mi cuerpo. ¿Cómo me di de cuenta? Hablando con mi padre cuando yo hacía bisutería y le hacía anillos. Volté a mirarme la mano y vi algo extraño. Dije, ay, se me borró la cicatriz. Cuando yo me miro la otra mano, resulta que la cicatriz la tengo acá, miren. Ahí está la cicatriz. En esta mano no tengo ninguna cicatriz. La historia que tengo sobre el viaje en el tiempo que tuve. Pasó una semana después y todavía no sé si eso fue una falla en la Matrix, si fue doppelgangle como dicen muchos. Pero yo también hice mi propia teoría sobre lo que me pasó. ¿Tú quieres contexto? En mi perfil está el video para que te enteres de todo. Esta es mi teoría. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Por qué se me aparece en el baño y no se aparece en otro sitio? No sé, pudo haber sido una parada, un momento que estuviera fuera en la calle. Yo investigué y la mayoría de estos casos pasa en sitios cerrados, en sitios, en casas, en cuartos. Pocos se han visto que pasen al aire libre. ¿Por qué? Pero algo tiene que ver. La teoría que yo saqué de esto es esta. Escucha muy bien con atención. ¿Cuál es el sitio donde tú tienes más privacidad de tu casa? ¿Dónde vas a asearte? ¿Dónde es como un templo para nuestro cuerpo, pues? ¿Y dónde vas solo? Ese lugar es el baño. Y sí, es loco pensar esto, pero a veces las soluciones a los problemas más graves están en cosas simples. A ver, ¿por qué no se ha podido viajar en el tiempo? Porque los científicos se pasan la vida buscando un agujero negro, buscando otras cosas, haciéndolo de mil y un maneras, pero sin resultados. ¿Por qué la solución no es tan fácil como una fotografía? ¿Por qué no se podría viajar en el tiempo por medio de una fotografía, o de un video, o de una canción? Bueno, cuando por medio de señales de ondas magnéticas, logramos comunicarnos a si tú estés en la China. Yo no soy de hacer teorías conspirativas ni nada, pero hay algo más allá de nosotros, de los humanos. Le doy en comentarios sus opiniones. ¿Qué fue lo que pasó con Didive en esos momentos? ¿Viajó en el tiempo? ¿Fallas en la realidad? Algunos usuarios consideran que ella vio un doppelganger de sí misma. Teoría que hasta ahora no se ha abordado con tanta fuerza. ¿Por qué mi pueblo es tan raro? Una de las cosas que yo siempre me he preguntado. Yo soy una chica que me encanta vivir en la ciudad. Yo amo la ciudad, o sea, no tengo nada en contra de los pueblos del campo, pero soy más de ciudad. ¿Cómo terminé viviendo aquí? Eso es para un story time. Y ustedes dirán, ¿qué tan extraño puede ser? Bueno, ustedes han visto esas películas donde pasaba una masacre en un pueblo tranquilo, bonito, que nunca matan a nadie ni nada. Este, este, ese es ese pueblo. Si ustedes han visto algunos de mis videos, o con que vayan a mi perfil, vean algunos de mis videos, van a entender todas esas cosas que yo les estoy diciendo. Porque ustedes van a decir, ¿por qué te pasan tantas cosas? No lo sé. A mí antes esas cosas no me pasaban. Y ahora sí, en este pueblo me pasan muchas de esas cosas. ¿Cómo qué cosas? Aquí los perros nunca se callan. Los perros ladran y ladran, aúyen como lobos. En la noche no te dejan dormir. No sé a qué tanto le late la gente. La gente, la gente se entera de cosas. Es como que si fuera un pueblo de puro bien. Saben cosas todos sobre nosotros que somos nuevos acá. O sea, mi familia y yo. Que no sé por qué saben esas cosas. A ver esta escena, miren. El otro día yo iba a mi trabajo cuando trabajaba. Y estoy en la parada y yo siempre me voy de aventón. De cola como decimos en Venezuela. O sea que le pides a alguien que sí te puede llevar. ¿Y por qué lo hago? Así sé que a lo mejor puedo correr algún peligro. Si se puede decir así. Bueno, porque yo soy así. Yo soy extremista. Y tampoco es que me alcanza el dinero que yo gano como para pagar taxis y taxis. Porque aquí las micros pasan y es cada vez en cuando. Yo decido ponerme en la parada ahí a hacer deo como dice en Chile. O sea que me lleven de cola. Y llega una señora. Y llega ahí es muy amable y me dice. Ah, tú eres la hija de la señora esa que vive allá. Que trabaja en no sé dónde. Y eres hermana de tal. Y te compran siempre allí. Y te enfermaste. Y te enfermaste. Y todas estas personas supieron que tenía yo. O sea, aquí no existe la ética profesional. Porque cómo hicieron para enterarse de qué me enfermé yo. Cómo me enfermé yo. A qué hora me enfermé yo. Cuándo me enfermé yo. Cómo me hicieron para saber eso. O sea, y para saber cuántos días de licencia me dieron. O sea, todo eso. Cosas así son las que me hacen sospechar que este es un pueblo de... Ley para parte 2. No sé si son fallos en la Matrix. Si son brujos. Al final de este video te voy a estar enseñando un video que la mandé a mi menor amiga hace algunos meses. Si tú quieres saber qué contiene ese video. El contenido de ese video. Quédate y ve este video completo. Decirles que no sé. Acá no sé. O sea, es una energía diferente en este pueblo. Y lo digo porque yo cuando estaba pequeña crecí en un pueblo. Y sé cómo es la vida en un pueblo. Después me mudé a la ciudad y me encanta la ciudad. Bueno, pero eso es para tu cuento. También decirles que yo también soy muy incrédula. O fui. Porque algunas personas se cuestionan las cosas que me están pasando. Y no. No son mentiras. Me están pasando. Yo llegué hace tan solamente un año y medio a este pueblo. Y desde ese momento que llegué me han estado pasando muchas cosas. O sea, es fácil ver el cambio de una, digamos, tranquilidad a un caos. Es fácil ver eso. Y ver patrones cuando te están pasando cosas muy seguidas. Estoy hablando desde mi experiencia. Y yo creo que a cualquiera no le pasa estas cosas. Entonces cualquiera no va a entender. Una de las cosas extrañas de este pueblo es el círculo cerrado que tienen estas personas. A ver, no me voy a decir que esto pase en todos los pueblos. Porque todo lo contrario. En todos los pueblos les encanta el chisme. Y les encanta ser tu amigo. Para ir a tu casa. Para chismear. Para cualquier cosa. Para saber de ti. En este pueblo les encanta el chisme. Y quieren saber de ti. Pero no quieren ser tu amigo. A veces yo voy caminando por las calles. Y están murmurando. Y se callan. Se quedan mirándote de arriba abajo. Y se callan. Y uno cuando intenta socializar con ellos. Es que no quieren ser tu amigo. Solamente. O sea, les importa. Si les importa lo que te pase. El chisme. Pero no es que quieren ser tus amigos. No. Y eso se me hace muy extraño. O sea, se me hace como que están escondiendo algo. Como que si no sé. Hay algo más. Porque en serio la vibra que se siente acá. Se siente muy pesada. Antes de mostrar el video. Quiero decirle. Que comenten si quieren parte 3. Para el contexto del video que les voy a mostrar. Me hagan saber que opinan en los comentarios. Compartan el video porque no lo están compartiendo. Por favor. Quiero que compartan el video. Y que les den like. Y nada. Saluditos a todas esas personas que me están apoyando. Este video lo grabé hace algunos meses. Y me voy a meter en el chat de mi amigo. Ustedes verifiquen fechas ustedes mismos. Ahí están las fechas de los chats. Para que vean que fueron. Eso fue en enero. Ahí estarán las fechas. Pueden parar el video. Y pueden ver las fechas cuando le mandé el video a mi amigo. Vivo en un pueblo raro. Parte 2. El pueblo donde vivo se llama Matanzas. Si. No escuchaste mal. Se llama Matanzas. Los nativos de este pueblo tienen muchas teorías de por qué se llama así. Una de esas teorías es que lo fundó un pueblo religioso. Católico. Y que en la época de la colonización. Es decir, cuando España estaba en Latinoamérica. Le dice que traían a los precios y aquí los colgaban y los mataban. Y por eso se llama así. También dicen que cabe la posibilidad de que vivamos debajo de un cementerio. Pero ya esos son teorías. No estoy diciendo que sea verdad. Son teorías. Es un pueblo en Chile. Y es lo que me han contado los nativos de acá. Ahora, si ustedes quieren saber otras teorías. Pues déjenmelo en los comentarios. Otra de las cosas que también se me hace como muy extraña. Es que este es un pueblo donde hay casi puros hombres. La mayoría son puros hombres. No hay casi mujeres. Pero sí hay. Pero sí se ve que no. O sea, sales al pueblo y ves puros hombres. Otra cosa también muy común acá. Es encontrarse sanguijuelas. Eso no es tan común. Pero es algo. O sea, hay mucho. Mucho, mucho, mucho. Otra cosa que hay mucho aquí es. Brujos. Acá todas las personas que se han muerto. Se han muerto ahora más. Lleva un año y medio aquí. Y todas las personas que se han muerto. Solo se han muerto ahora más. En sí, en sí. Lo más raro es la energía que hay en este pueblo. Es un pueblo muy bonito. Ojo, es muy bonito. Pero tiene una energía que, no sé, no sé. Da como, a veces como mala vibra. Ojo, vuelvo y digo. El pueblo es hermoso. Es hermoso. Pero es como de estos pueblos que tienen un secreto. Yo, en la realidad, fallo en la Matrix. También le pasó a este seguidor. Les cuento su historia. Comienza diciendo, buenas noches. Vi tu video de TikTok de Viajes en el Tiempo. ¿Gustas que te comparta mi casa? Voy a contar en primera persona. Hace ya algunos años viví en una casa con una chica. Mi novia y su hijo. Yo estaba durmiendo y me despierto como a las 6 p.m. Me dirijo hacia la cocina. De ahí al baño. Para luego retomar a la habitación. Cerca ya para ingresar a la habitación hay un lavamanos. Al costado de la ventana hay una ventana. Me diría como un metro y medio. No era tan ancha. Acá se pone buena, como yo les dije. No sé cómo ve una persona. Y estaba vestida como yo. Camisa celeste, pantalón negro. Con la camisa salida hacia afuera como lo estaba yo. Nada, aquí básicamente lo que me dice es que él había escuchado de historias. Que cuando uno ve a su gemelo o se ve a sí mismo es porque se va a... Dice, y lo que hago es girar un poco hacia la derecha. Giro y también esa persona que era como yo también gira. Giro al otro lado y también gira. Igual con la camisa afuera y todo. Entonces digo, no, 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 no. Yo no miro más hacia arriba. Para ver el rostro entré al cuarto y le conté a mi chica y a su hijo. Y me dijeron, eres tú así, todos asustados. Y les digo, sí, soy yo. Me mandó unos voz donde me dice que estaba muy sacado de onda. Que fue muy real, así como lo que yo viví. Gracias por escribirme para contar tu historia. Si quieren que yo cuente sus historias también, síganme en Instagram y escríbanme al DM. Like y compartan. Sin duda alguna, la experiencia de Didi B es muy aterradora y da bastante que pensar, pues los temas de los viajes en el tiempo y fallas de la realidad siempre han inquietado a las personas al tratarse de un tópico prácticamente intangible e imposible de comprender. Ahora bien, ¿qué crees tú sobre este caso? ¿Has tenido experiencias similares a la de esta usuaria? Me gustaría leerte en la caja de comentarios. Ya sabes que, en casos como este, tú cuentas con el veredicto final. Yo me limito a compartirlos desde una postura neutral, sin confirmarlos ni desmentirlos. Para que formes tus propias conclusiones. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.